El salario, no se mira, sube con 20% de los últimos 10 años. El sector que tiene un salario más alto, el sector de agua, energía, recogimiento de sushi, es decir, 40 mil dólares por año bruto. Y el sector con el salario más alto, por ejemplo, hórica, servicios comerciales, por ejemplo, en una tienda, etc., está más alto de 8 mil dólares por año. No tenemos cifras de la cantidad de trabajo que tenemos, no tenemos cifras de personas que están buscando trabajo, que están disponibles para trabajar. Es decir, no tenemos cantidad de personas que siempre están en busca de trabajo, pues me tengo a que ir y a match. Si hay personas que están disponibles, da cuadro que trabó una que tiene.